En este Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UNCA queremos compartir un trabajo en el eje temático Educación y Cultura. El trabajo se titula La importancia de la participación de los municipios del Valle Central de la provincia de Catamarca en la educación como función social del Estado. Mi nombre es Andrea Morales, soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UNCA y me acompañan la contadora Mariana de Marcos y Marianela Aguirre en carácter de coautoras e integramos todas el Instituto de Investigaciones Contables de nuestra Facultad. El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto de investigación Sistema Integral de Costos para Municipios, SICOM, su incidencia para una gestión municipal eficiente, el caso de la provincia de Catamarca. En este proyecto mencionado, analizamos cuantitativamente los costos municipales y cuál fue su incidencia en el presupuesto y la desagregación en las distintas áreas o funciones, educación, cultura, salud, entre otras. En esta primera etapa, lo que efectuamos fue un análisis cuantitativo de la magnitud de los costos, o sea, un análisis económico. En esta segunda etapa, y en virtud de los resultados derivados, presentamos este trabajo cuyo objetivo fue indagar la significación del sistema educativo municipal, pero relacionando al rol social que la educación municipal desempeña en cada una de las comunidades del Valle Central de la provincia de Catamarca. Es nuestra intención que este trabajo signifique un aporte de la facultad a la gestión pública municipal. Utilizamos diferentes instrumentos de investigación, realizamos un relevamiento de todas las instituciones escolares, tanto municipales como provinciales, de los departamentos San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu, es decir, centramos nuestra investigación al Valle Central de la provincia de Catamarca. Identificamos la cantidad de alumnos que se educan a través de cada uno de los sistemas, sistema educativo provincial y sistema educativo municipal. Se identificaron y caracterizaron actividades desarrolladas en las áreas de educación y cultura por cada una de estas municipalidades, indagando particularmente la educación formal en los ciclos inicial, primario y secundario. En este cuadro podemos observar el relevamiento de alumnos, de matrícula de alumnos correspondiente al nivel inicial, como es la distribución por cada uno de los departamentos y en cada uno de los sistemas educativos, sistema educativo de provincia y sistema educativo de municipio. La misma tarea la efectuamos para los distintos niveles, nivel primario y nivel secundario. Podemos ver en el caso de nivel primario cómo se distribuyen las 15.769 matrículas del Valle Central en los sistemas provincial y municipal. Asimismo, las correspondientes al nivel secundario. Podemos resumir las matrículas de alumnos por sistema educativo. Tanto sistema educativo provincial como sistema educativo municipal desagregadas por cada uno de los departamentos del Valle Central. Las que totalizan 34.713 matrículas. Podemos ver particularmente para San Fernando del Valle de Catamarca cuál es la distribución de esas 25.499. Podemos ver que en su gran mayoría, un 92% se corresponden a escuelas provinciales y un 8% al sistema educativo municipal. En este caso, analizamos para el departamento de Valle Viejo también la incidencia donde ya en el sistema educativo municipal la matrícula llega a un 28%. Y similar cuantificación es la que se corresponde al departamento de Fray Mamerto Esquiu con un 27% para el sistema municipal y un 73% de matrículas que se corresponden al sistema educativo provincial. ¿Cuál es el resultado del análisis realizado? Observamos que resulta significativo en los tres niveles educativos la matrícula en las escuelas municipales de cada uno de los departamentos analizados. Se da principalmente en los departamentos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu donde alcanza casi un 30% del total de las matrículas alumnos activos. Efectuamos según los objetivos que hemos planteado el relevamiento del impacto en cada una de las comunidades del sistema educativo municipal. En virtud de los cuestionarios y entrevistas realizados surge que las escuelas municipales favorecen la integración y el arraigo de los niños y jóvenes a sus comunidades. Permiten la escolarización de muchos niños y jóvenes que de no existir dichas escuelas deberían trasladarse diariamente a la ciudad capital con el alto costo que esto significaría para las familias. Las escuelas municipales constituyen una importante fuente de trabajo para cada una de las comunidades. todas las escuelas municipales de los tres niveles salvo nivel secundario en el departamento de San Fernando del Valle de Catamarca entregan a todos sus alumnos diariamente una colación sea desayuno o merienda. Se destaca la formación técnica con salida laboral de la escuela secundaria número uno de Frayma Berto Esquiu donde los egresados reciben el título de maestro mayor de obra o técnico agropecuario. Podemos decir luego de haber indagado cualitativa y cuantitativamente la información y en virtud del análisis del rol social que cumple el sistema educativo municipal lo siguiente. No obstante las dificultades financieras de los municipios para afrontar un sistema educativo municipal propio no podemos dejar de advertir la importancia y la magnitud de la tarea desarrollada por los municipios en el área de educación pública. asimismo resulta necesario destacar el rol social que las escuelas municipales llevan a cabo dentro de sus comunidades con numerosos beneficiarios tanto directos como indirectos y como conclusión final que los costos y gastos públicos no pueden analizarse sino a la luz del impacto en sus comunidades reconociendo principalmente los beneficios y el valor añadido para la sociedad en función de esas inversiones que se realizaron es decir analizando más que todo su rentabilidad social muchas gracias y y y Gracias.